Yo sé que tú, mi amor, no podrás olvidar los besos que te di en tu boca sensual. Así inicia una canción creada por un compositor nariñense nacido exactamente en Ricaurte, creador de Pensando en Ti, que su historia se puede resumir como una casualidad, pero una canción que al maestro Arturo de la Rosa le dio el toque como buen compositor. Aunque esta canción es conocida por artistas como Oscar de León, Nelson y sus Estrellas y Cheche Mendoza, por decir Aquí en Caracas estoy, esta canción no fue escrita así y esto lo demuestra el maestro Arturo de la Rosa. Nos pusimos ahí a fregar y me salió una cuestióncita de Pensando en Ti, en mi pueblo tumaqueño de allá y me salió con la guitarra, me acompañaba Olimpo y los guitarristas de él y salió, no en ritmo de salsa la verdad, pero sí algo alegre, ¿verdad? Después la salsa se la puso ya a los arreglos que le hizo Nelson y ahí salió. No, sino que cuando ya llegué el lunes me dijo, sí, 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 bien, me dijo Luis Felipe, el cantante de Nelson, el hermano de él. Dijo, bien, bien, me gusta, me gusta, me gusta. Dijo, pero la única cosa, chico, es que te quitemos esa vaina de aquí en Tumaco estoy, ¿quién es Tumaco? ¿Quién lo conoce? Dije, tienes toda la razón, vamos a poner aquí en Caracas y todo. Dije, no te cuadra mi hermano, aquí en Caracas estoy, no te cuadra. Yo lo hago cuadra como sea. Asimismo, este compositor ha hecho canciones que han sido de gran importancia en eventos como el Carnaval de Negros y Blancos, con canciones como La Culebra. La Guandera. La Guandera. Ay, no da tu macho que chunga, ándate pa' la barranca, a ver si contigo sale esa guandera. Tristes recuerdos de mis amores, tristes recuerdos de mis amores, cuántos dolores me hacen pasar. Entre otras que han marcado la vida de este gran maestro. Para mí es la canción más hermosa que he compuesto su, su, la forma como yo la concebí. Y entonces le puse la letra Sinda Manoy. Sinda Manoy, Sinda Manoy, sagrada laguna, refugio del sol, en una marchita con rumbo a la luna, los dos nos iremos en un viaje de amor. Tus manos tocando el calor de las mías. Y tu corazón, junto a mi corazón. Por otra parte, está un compositor que ha sido autorero, narrador y productor de televisión, que junto a la señora Evelia Porto de Mejía, ayudaron a la creación de una de las sedes de la Sociedad de Autores y Compositores, Psycho. Jorge tenía ya su espacio de show de las estrellas, yo tenía el de Galaxia Musical, más otras cosas por allá. Se organizó el musical, ¿no? De tres horas. ¿Ya? Entonces con ese, con este, esa plata que recogimos en esa época, nueve millones, era mucho dinero hace cuarenta y dos años, cuarenta y cinco años. Compramos la sede, o compramos, digo, es mucha gente, ella la compró, ¿verdad? Nosotros aportamos toda esta cuestión. Bueno, nueve millones costó esa es la casa de la sede de hoy, de la sede social de Psycho, que queda en la calle cuarenta con la carrera de una vez. Este es un maestro que tiene muchas historias por contar, experiencias por narrar, que le han dado para ser un buen compositor y creador de grandes canciones como Pensando en Ti, este maestro y compositor Arturo de la Rosa. Yo sé que tú, mi amor, no podrás olvidar los besos que te di en tu corazón suave. Aquí en Tumaco estoy, pensando solo en ti, y tu linda mujer, no pensarás en mí.